Gracias a Dios, felices y le pedimos a Dios que lo que el Señor puso en nuestro corazón marque su vida en esta hora, marque tu corazón de manera especial y desde ahora te pido que te comuniques con nosotros, que comiences a llamar, que marques el número que aparece en tu pantalla, creo que hay una palabra de Dios para tu vida, una palabra en particular. Y esta palabra el Señor me la dio, una frase que el Señor me dio, mientras venía para la maratónica, volando a 30.000 pies de altura, estoy meditando, tengo mis ojos cerrados, meditando, orando y recordando algunas escrituras, y el Señor me dio una frase con la que quiero marcar tu corazón en el día de hoy. Y desde ahora te la digo muy clara, muy sencilla, pero muy clara. Yo, la frase que oí en mi corazón era, no lo entierres todavía, no lo entierres todavía. Esa palabra es muy importante, no lo entierres todavía. Hay una oportunidad, hay algo que puede pasar. Hay gente que me están viendo en este momento, que estás a punto de cerrar un capítulo en tu vida y de enterrar algo, estás a punto de enterrar algo que Dios quiere levantar, estás a punto de enterrar algo y de rendirte con algo en particular, algo que tenías, algo que Dios te dio, y que por la razón que sea las cosas no salieron como tú pensabas que iban a salir. Pero en el día de hoy, en este momento, Dios me dijo y Dios me trajo hasta este lugar para dejarte saber que no lo entierres todavía, no te des por vencido todavía. Hay una oportunidad, hay algo que puedes hacer, y yo quiero que tú llames y que marques al número que aparece en tu pantalla. Hay gente que ya ha andado por perdido la casa, hay gente que ha andado por perdido el negocio, hay gente que ya dice, ¿sabes qué? No va a pasar, no va a ocurrir, no va a suceder, esto se acabó, esto se terminó. No, Dios me trajo aquí en esta hora para decirte, ¿sabes qué? Hay una nueva oportunidad para tu vida si no lo entierras todavía, si te atreves a creerle a Dios. Padre, por el poder de tu palabra, en esta hora te doy gracias. Mira a todos los que están en sintonía en el día de hoy, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, que en esta hora, mi Señor, en este rato que vamos a estar, tú marques el corazón de tus hijos de manera sobrenatural. Mira a aquellos para los que esta palabra ha sido asignada. Yo te pido y declaro que en el nombre poderoso de Jesús, algo grande va a ocurrir en el nombre de Jesús. Mira lo que dice en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, una historia muy larga, no la puedo leer toda. Voy tan solo a leer una porción de la Biblia. Dice en el verso 18, Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los cegadores, y dijo a su padre, ¡Ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a su criado, ¡Llévalo a su madre! Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, ¡Te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados, una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese! Él dijo, ¿Para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió, ¡Paz! La historia es muy larga para leerla completa en el día de hoy. Te hago un breve recuento de lo que ocurre, de lo que sucedió, porque es muy probable que es lo que esté pasando en tu vida. Esta mujer nos cuenta la historia que un día tuvo un encuentro con este profeta. Esta mujer se dio cuenta que aquel hombre que pasaba delante de su casa era un hombre llamado por Dios. Esta mujer decidió con su esposo hacer un aposento, un lugar donde este hombre se quedara a dormir y reposara en el tiempo o en el momento que pasara por la ciudad. Dice la palabra del Señor que el profeta, aquel día que se quedó en aquel lugar, fue el acto de tanta generosidad de esta mujer que el profeta fue conmovido a hacer algo por ella. Esta mujer no había podido tener hijos, esta mujer siempre había quedado con el deseo de tener una criatura. El profeta le dijo, ¿sabes qué? Vas a tener una criatura en el próximo año. Esta mujer hasta en un momento dado le dijo al profeta, no juegues conmigo, eso no va a pasar. Pero el profeta estaba claro, la generosidad de aquella mujer había abierto la puerta para que el profeta pudiera hacer por ella y abrirle la puerta para que Dios hiciera por ella lo que ella con sus propias fuerzas no había podido hacer. Eventualmente, como dijo el profeta, esta mujer recibió a aquella criatura. Este niño comenzó a crecer y al pasar del tiempo, cuando están en el campo, como acabamos de leer la historia, la vida nos cuenta claramente que este niño tiene un dolor de cabeza y muere en aquel lugar. Esta mujer lo toma como acabamos de leer y lo pone en el aposento, en el cuarto donde el profeta había descansado y va a buscar al profeta. Cuando va al camino al profeta, le comienza a explicar al profeta lo que había pasado. El profeta manda a su sirviente primero, nada ocurre, el milagro no sucede en aquella ocasión. Y luego el profeta llega y se pone sobre aquel cuerpo de aquel niño y aquel niño que había muerto, entonces resucita. Esa es toda la historia en cuestión de dos minutos, eso es todo lo que pasó. Pero mientras yo miraba y oraba en el avión en las horas pasadas y estaba orando y meditando, podía reflexionar en esta historia como un momento de altas y bajas. No sé cuántos han tenido esas experiencias de estar bien alto, bien alto y de repente estar bien bajo. De repente recibir el milagro que Dios te da, pero de repente entonces verlo perderse. Entonces, ¿cómo que se va? Esta mujer en su acto de generosidad, de amor por Dios y aquel profeta, reconocer a aquel hombre de Dios hacia aquel aposento, aquel lugar, aquel lugar hermoso donde el hombre se queda. Y por causa de ese acto de fe, esta mujer recibe su primer milagro, recibe la bendición que por tanto tiempo había estado esperando. Esta mujer era una mujer rica, una mujer próspera, esta mujer no tenía necesidad de nada, pero tenía algo que solo Dios le podía dar y Dios le entregó esa bendición en una ocasión. Para luego, más adelante, ver esa bendición morir delante de sus ojos aquello que Dios le había dado, delante de sus ojos aquello que Dios le había dado, parecía perderse. Y yo sé que a lo mejor alguien me dirá, como dijo Job, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero esta mujer no tomó esa actitud, esta mujer dijo, yo no voy a enterrar a mi hijo todavía, no, 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 no. Yo no voy a hacer preparativos para la funeraria, yo voy a ir a buscar una palabra del hombre de Dios. Y ahí es que yo he venido en esta hora. Hay gente que me está diciendo que un día tu acción de fe, tu generosidad te dio una casa, te dio un negocio, te dio una empresa. Dios comenzó a prosperarte, Dios comenzó a bendecirte. Dios comenzó a abrirte puertas que tú jamás habías pensado que iban a abrirse delante de ti. Yo vengo a hablarle a personas que un día estuviste arriba, de momento Dios comenzó a cumplir todo aquello que eran los deseos de tu corazón. De repente comenzaste a tener el ministerio que deseaba, comenzaste a ver cómo las cosas comenzaban a progresar, pero de repente algo ocurrió. Y de la misma manera que estabas subiendo, de la misma manera que estabas arriba, de repente algo sucedió. Y aquello que Dios te había entregado, entregado parecía perderse. Y tú has estado en el día de hoy en tu mente con la opción, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Sigo creyendo o me detengo? ¿Lo entierro, me olvido de que fue Dios quien me lo dio o busco una respuesta? Yo vengo a hablarle a un grupo de personas en esta hora que hoy van a decir, no lo voy a enterrar todavía. Ponlo en ese cuarto, no vamos a hacer arreglos fúnebres. Vamos a ir a la palabra, vamos a buscar lo que Dios tiene que decir, porque mi hijo se va a levantar. Mi hijo se va a levantar, óyelo bien en el día de hoy, te vas a recuperar, te vas a levantar. Aquello que Dios te dio, Dios lo va a volver a levantar. Aquello que salió de la nada, Dios te lo va a volver a entregar. Yo vengo a hablarle a un grupo de personas en el día de hoy, gente que le va a creer a Dios. Gente que desde ahora comienza a llamar, gente que comienza a declarar una palabra. Y mientras otros te dicen, ¿sabes qué? Ajá, los arreglos fúnebres, ese negocio se terminó. Tú vas a decir en el día de hoy, espérate, 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 espérate. No, 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 no lo entierres todavía. Yo no lo voy a enterrar todavía, pero ¿qué vas a hacer? Yo voy a buscar una palabra, algo Dios va a hacer. Esto no se va a quedar de esta manera. No entierres ese negocio, no entierres ese matrimonio, no entierres esos hijos todavía. Créele a Dios una vez más. El mismo Dios que te lo dio la primera vez, lo puedes sacar y levantar de esta situación en la que tú estás viviendo en el día de hoy. Prepárate porque en el nombre poderoso de Jesús, algo grande va a pasar. Yo vengo a hablarle a personas que han estado en lugares altos, pero de repente algo ha pasado y ha bajado. Y la gente te dice, date por vencido, entrégalo todo, olvídate de todo lo que está ahí. Pero hoy en fe, tú vas a declarar una palabra. Hoy en fe, tú vas a decir, yo no lo voy a enterrar todavía. Yo no voy a hacer los arreglos fúnebres para esta situación. Yo voy a declarar que algo va a pasar, algo va a ocurrir, voy a tener paz, todo va a estar bien. Y Dios me va a dar la victoria. Ve al teléfono en esta hora. Yo sé que hay gente que dirá, pastor, pero es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. Usted no sabe lo que estoy viviendo. Seguro que sí sé. Como he mencionado en algunas otras ocasiones, hace un tiempo atrás, verdad, luego de haber tenido un ministerio de éxito en la ciudad de Orlando, Florida, vamos a Puerto Rico. Cuando llego a Puerto Rico me tengo que enfrentar a uno de los problemas más grandes que me he enfrentado en mi vida. Tuvimos unas grandes cantidades de deudas por mucho tiempo que amenazaban con destruir el ministerio. Hace un tiempo atrás, Dios nos dio la oportunidad de saldar cada una de esas deudas para luego, seis meses después, que viniera un huracán y destruyera nuestro templo. Si alguien sabe lo que es estar arriba y lo que es estar abajo es este servidor. Lo que sí también sé es que nunca le he puesto la lápida a nada de lo que Dios me ha dado. Nunca le he puesto la lápida a nada de lo que Dios nos ha entregado. Quizás hoy no tenemos un edificio todavía, pero no le he puesto la lápida a la iglesia jamás ni nunca. No hemos hecho los arreglos fúnebres jamás ni nunca. Todo lo que hemos hecho es, ¿sabes qué? Lo vamos a poner en el lugar de donde salió y le vamos a creer porque algo va a pasar, algo se va a levantar, algo va a ocurrir. Hoy en el lugar en el que estamos ya tenemos que ir para tres servicios. Dios nos ha dado la oportunidad de comprar varias facilidades. Estamos en la posibilidad de comenzar ya pronto a construir algo Dios va a hacer. Yo vengo a decirle a alguien en el día de hoy, no lo entierres todavía, no entierres ese negocio todavía. Si Dios te lo dio, Dios lo va a levantar otra vez. No entierres esa casa todavía, no entierres ese matrimonio todavía. La gente te dice, olvídate. Este hombre le dijo a la mujer, pero ven acá, ¿para qué tú vas allá? ¿Para qué tú vas a qué? Como la gente que te dice ahora, ¿para qué tú vas a llamar? ¿Tú crees que algo va a pasar? Tú le vas a decir, yo no lo voy a enterrar todavía, algo va a pasar. Mi hijo se va a levantar, este negocio se va a levantar, algo Dios va a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Ve al teléfono en este momento. Todo aquel que ha estado a punto de perder algo, todo aquel que lo has visto perderse delante de ti, dice la Biblia que esta mujer vio a su hijo morir en sus faldas, allí en aquel lugar. Y hay gente que me está viendo en esta hora, que estás viendo morir algo que Dios te dio. Y la gente te dice, prepárate para lo peor, prepárate para el final, prepárate para lo último. Pero tú le vas a decir a la gente, no, no, no hagas arreglos fúnebres todavía, no lo voy a enterrar todavía. ¿Te atreverás a decir eso en el día de hoy? No lo voy a enterrar todavía. ¿Pero no voy a enterrar qué? No vas a enterrar ese negocio todavía. No te vas a rendir todavía. Algo va a pasar y Dios lo va a levantar. Ve al teléfono. Ve al teléfono en este momento. Ve al teléfono en esta hora. Dile a la persona que está ahí, yo le creo a Dios. Y de aquí a la maratónica que viene, de aquí a que termine el año, algo va a pasar. Este negocio se va a levantar otra vez. Esta empresa va a crecer otra vez. Dios me va a prosperar otra vez. Voy a recuperar esta casa otra vez. Algo va a pasar que Dios me va a dar la victoria. Y yo creo con todo mi corazón, de la misma manera que Dios hizo con esta mujer, Dios se lo entregó, el enemigo se lo quiso llevar y Dios se lo devolvió. Dios lo va a hacer contigo en el nombre poderoso de Jesús. La pregunta es, en esta hora, si tú estás dispuesto a esperar un momento más y no a enterrarlo todavía, sino a traerlo aquí al altar. Padre, por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, en esta hora yo uno mi fe a la fe de todo el que está creyendo en este momento. Mi Señor, mira todo aquel que se ha conectado en esta hora. Mira todo aquel para el cual tú nos has asignado en este momento, en este instante, para hablarle al corazón de ese hombre, de esa dama que está conectada en esta hora, creyendo, mi Señor, aquellos que están viendo como delante de sus ojos, aquello que tú le entregaste, aquello que tú le diste, aquello por lo que habían esperado tanto tiempo, mi Señor se está muriendo. Se ha muerto delante de ellos. Pero en el día de hoy no vamos a hacer arreglos fúnebres. Hoy lo vamos a poner en el lugar donde veremos la resurrección en el nombre de Jesús.